Muy buenas de Pixar Prato, bienvenidos a un nuevo vídeo de Binding of Isaac Antivert Hoy vamos a jugar a Antivert y vamos a hacer un run con esta señorita de esta aquí, Ele Que... saluda Que buena banda, siempre tengo una buena banda, saluda Que... bueno, Antivert ya sabéis que tiene este modo cooperativo más chulo Con personajes... todos son personajes normales En un plan implementar en algún momento, pero, 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 pero Mirad lo que tengo aquí Hostia, la tengo que inclinar Vale, espérate, por eso no se veía el respaldo Ala, para adentro Mirad, esto, esto, quita de aquí De al medio Que te voy a enseñar la silla Y... uy, perdón Venga, ya me voy, ya me voy Ya me voy, ya me voy Vale, para dos minutos Diciendo, hombre El caso es que se, yo ya tengo la silla y he estado probándola y tal Y ahora no porque estoy con Ele, pero en el próximo vídeo ya que estoy yo solo Os estaré hablando un poquito de impresiones de la silla y tal Esto es tela de blondito, aunque no lo parezca Y me mola Y lo mejor de todo es El... Un poquito, lo voy a tapar Y... que me caigo Te sujeto Que me caigo, no, no me caigo Es que parece que te vas a caer, pero no, ahora te imaginas que me caigo aquí en directo Que maravilloso Colaboro en ello No, por favor Y ya está, y eso es la polla Y ahora... Me voy para acá, me voy para acá Y... Y ahí te quiero un poquito más para adelante Ahí te quiero ver, ahí te quiero ver Torre esta, me voy a poner derecho torre esta porque vamos a jugar de esto Y... y ahí está la silla disfrutando de ella y ella pues está en la antigua porque la trato muy mal Sí Tienes ruedas de mierda la antigua Sí, además si choco contigo, peor aún Que... una cosa es eso, yo he jugado una vez o dos hechos y yo no me acuerdo de nada De los personajes ni nada Y... esa es una maravillosa pinza Y yo voy a jugar así A ver, ponme el pelo... recógeme el pelo bien Y voy a jugar con el pelo recogido Soy una madre Pero por los lados también, todo, todo Venga, venga, venga Pero hoy otra tengo dos pinzas No, 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 vaya frente te llevo, eh Vaya pedazos por en... taca tengo, amigo Que gasta bien Tú sabes No te llegas, no te llegas Vamos a jugar así, vamos a jugar así Me revienta en la silla con la antigua TRD Y vamos a darle... No será tan poderosa No será tan poderosa, no A la Antiverse Uh, qué bonita la pantalla de transición nueva, eh Bueno, pues aquí estamos, pilla el teclado Pillao Pillao Y vamos a jugar... ¿Con quién me apetece jugar a mí? Voy a quitar la pinza, en serio Awww 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 ¿Por qué? Porque me molestaba ¡Ay! Tú dijiste que pinzas Tú dijiste que pinzas Vale, ¿con quién me voy a jugar? ¿Con quién me apetece jugar? Isaac está bien, ¿no? ¿Cómo jugar con Isaac? Con Isaac nunca llega a matar a Witness Ah, sí, sí, en difícil no Dos ¿Con quién quieres jugar tú? Con The Lost ¿Verdad? Con The Lost No, hombre, yo voy a... No, Bethany Es que Bethany era la polla, tío A ver, he jugado con Isaac Venga Isaac En... En difícil, en difícil Nos la jugamos, nos la jugamos Nos van a pegar una paliza muy fuerte Pero nos la jugamos ¿Entra ahí? ¿Cómo? A intro ¿Y cuál, cuál? El que quieras ¿Cuál, cuál? Que te haga Ilu, coño No se sabe No se sabe No se, ¿quién va a hacer Ilu? Este, para que si me pegan uno quede de mala Quedó de que me estoy haciendo daño a propósito Vale, vale, vale Pues yo... Si, yao Vale ¿Ve? A propósito A propósito, totalmente, ¿verdad? Yo ya tenía que sacar daño Uy, mierda Ajá, ajá Esmina colado No No le das muy fuerte al teclado, ¿vale? Ahora mismo está dando bien A ver, tiene un teclado normal Es un teclado mecánico, Elena Es que hay que presumir de gamer Ay, sí Igual que la silla gamer, no Me la he comprado básicamente Pues porque... Por recomendaciones y tal Me han recomendado esa No, es para ti ¿Lo quieres tú o lo robleo? Yo me lo llevo porque así... Total Lo robleo No, no me fío una mierda de ti Eh... Esto va a ser mejor que lo tenga yo Porque si yo muero Pues nos vamos los dos al joyo Así que... ¿Estamos en maldición de laberinto? No Simplemente es muy grande de por sí Es probable que me haya restringado el pintalabio por la cara No, está bien Me cago en todo Y yo mirándote Qué mala persona Qué mala persiana Muere Vale Eh... Uf... Tu 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 tu... Era difícil esto Es que se movía como se jugaba esto ya, eh Vale, hay que intentar recargar el dado No sé si vamos a poder Eh... ¿Con bombas? ¿Cómo que con bombas? Ah, sí, que ahí batería atrás Espera, pero ¿te quieres esperar un momento? Ah... Tú has hecho una pregunta Yo he interpretado una pregunta ahí Pero yo... Yo quería terminar de esperar el piso Vale Vas a entrar tú a la sala de pinchos porque... Tú eres la guay y que va a pillar más daño Venga, vamos Llévame Qué vaga eres La madre que te parió, entra ahí No me llevas de viaje, no me llevas de sala Anda que no, ¿te acuerdas cuando en el WoW te llevé a ver sitio? ¡Corre! Sí, pero dejaste de jugar conmigo Dejé de jugar I think it's got it ¿Y por qué te has pinchado a la salida? Mmm... Porque venía la bomba y no sabía para dónde correr Si, podías haberte desguardado y yo me hubiera comido el daño No, eso no funciona así Tengo que comerme el daño para ser feliz ¿Todo el protagonismo? Todo el protagonismo Que te digas que lo iba a hacer mal, eh A ver, es porque me habías pillado doble batería, espérame Y una sala secreta que seguro que había ahí No Sí No, no ¡Hostia! Esto es horriblemente mal, menos más que en la lenta El problema va a ser distribuyendo bien para correr A ver, vamos, yo voy a por la derecha Me estoy rayando contigo Explota, 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 cuidado, eh Cuidado, que van las moscas ya Adiós Estamos sacando muchos trozos Esto, esto no me gusta nada Sabes que como me toquen, muero, ¿no? Que vale que tengo... Pues tengo la pendeja del azar ¿Por qué te has muerto? Tengo la pendeja del azar What? 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 Saca el azar de luego ¿Señora? ¿Señora? ¿Ha muerto? ¿En serio ha muerto el juego? ¿En serio ha muerto el juego? You fucking what made? Eh... What the fuck? What the fuck? Estamos experimentando problemas técnicos, compañeros No pasa nada Que claro, que te vayan mal las cosas, ¿no? Perdona, perdona Que no te funcionen las cosas Este mod ya tenía problemas Vale Eso lo dice en plan de mala Que no funcionen las cosas Porque parece que estás hablando de otra cosa Oh no! Y ambos sabemos que ahí funciona bien, eh La perversión total Vale Luego los más pensados son ellos, perdona Lo que quería decir es que llevábamos una hora y pico intentando poner todo esto Porque no iba a la cámara, no iba al micro y tal Pero venga, vale Ya Vale Claro, respete, tú que arranque esto Pues... ahí está Había... había petado un poco Volvemos... volvemos al asunto Eh... ahora no pilla el juego What the hell? What the fuck? Y yo, ¿por qué no pilla? Saca, tío Esos problemas técnicos mola porque además mola no cortar Porque ves toda la risa que hay entre medias, ¿no? De todas estas cosas Luego se no hubiese matado Vamos a tener que empezar de nuevo Total, la habíamos muerto prácticamente, sí No, no, tenía la venda de Lázaro Sí, pero... ya No ibas a sobrevivir Tampoco... yo no apostaba por ti tampoco Entra ya, mala persona, era una mala persona Entra con Sansón Oh, bien rápido, bien, 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 bien Ya se está comiendo daño, ya se está comiendo daño Oye, que eres tú el que está muerto Yo antes solo me pinchaba... Alá, alá, alá O sea, me he hecho daño una vez Alá, sí, hombre, claro O sea, bueno, en verdad lo puedes coger tú Sí Píllalo, píllalo Lo puedes usar y tal, ¿sabes? Luego si queremos lo roleamos por la... He hecho dentro Luego si queremos lo roleamos por... ¡Eh, eh! Pues... Cuidado Pujala No... Pío todo Yo... yo soy buena Pues qué mala, ¿no? Pío tú una y yo otra Tengo party Y aquí así forever Guay, sale Madre mía, la coordinación, ¿eh? La compenetración ¡Hostia! No tenemos bomba Ya no tenemos bomba ¡Dios! ¿A dónde venía esa? ¡Dios! ¡Que vuela más con la verdad que eso! Por un momento parecido tirábamos doble disparo De la convenerosa Esta va a saltar Esa estaba clarísima Bomba, bomba, bomba... No, hay bomba para mojar Bueno, para ahí queremos bomba, ¿eh? Avisa al juego de que ahí queremos bomba Sí, sí, yo se lo digo Yo... yo reservo el sitio en plan... Pillao Vale, ahí bomba Ahora pillala tú, ¿sabes? No te jode Tío, hay que saltar ¡Y! Mira que estaba clara, ¿eh? Pues te queda medio corazón de vida Bueno, no pasa nada Te queda medio... medio corazón de vida Y... pollas Vale Podemos... No, todavía todavía no Yo, 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 echa para atrás Que me fío menos de ti Vale Claro Pues esto me... Esto te podía haber pasado a mí y... O sea, esto te podía haber pasado a ti y tú haber muerto ¡Elena, por favor! ¡Elena! Era para protegernos Que me has dejado un poco en la mierda Lo he hecho por nosotros Vale, vamos para abajo Que te caí ahí una... Ala, muerta Ay, me he hecho para abajo La última se ha muerto sola Yo, yo, echa No Señora... Uh, vale, que hay un de estos que está echando araña ahí atrás WTF, ¿y esta sala, tío? ¿Esta sala es legal siquiera? Mucho cuidado, eh Coño, el fuego de mierda ¡Aaah! ¡Dios! La gana, ya está Se acabó Podrías haberte pillado la telepatía, ¿sabes? Sí, también es verdad Pero es que no suelo usarlo, es un sable Tienes un sable, no suelo usarlo, es un sable Tengo... cierta cosa de coleccionismo Por aquí ¡Uh! ¿La pillamos? Eh... Vale la pena, ¿no? Vale la pena, vale la pena Vale la pena ¿Te acuerdas lo que yo sufrí para cogerla? A ver... Entra a la tienda A ver nada, ¿no? No, pero podemos levantar fuego por si quise una moneda de digues Bueno, si me meto la llave en la cabeza Blanclaca Mucho cuidado Dios, porque es tan lenta la de esta, no recuerdo yo tan lenta No podemos saber tus stats, ¿no? Bueno, podemos saberla si le damos a pausa, creo No, tampoco Eso es solo con Jacob y eso No sé por qué no está implementado eso para... A lo mejor hay alguna actualización, pero yo hace tiempo no me lo descargo, perfecto Seguimos necesitando una bomba Ararararararara Vas a morir Ahora, por favor, hazme el favor de tirar la telepatía en el jefe, ¿eh? Sí, sí En el jefe siempre tiro las cosas, pero... Normalmente no, porque digo, ¿cuándo me va a hacer falta? Venga, venga, bomba, bomba Yes, coge Vámonos Y... ¿Podemos comprar algo en la tienda? Está ahí No, no, no Vamos por la broca marcada Está aquí Pero... espérate, 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 espérate Puedes ir a por la bomba A por la otra bomba Ahora vamos, ahora vamos No, no, porque te quedas sin bomba Ah, espérate, tenemos dos bombas Todo pensado, sí ¿Llega la vasija? No Uh, perfecto Pues para ti Pues vale Si te hace ilusión, para ti la cabeza del pesca, amiga Que das un poquito... Hombre, especial ilusión no me hace Eso, ahí está Uh, mucho mejor Madre mía, estas cosas de la ciencia Eh, que las pongas ahí y por si nos dan monedas Y arañas Bueno, nos vamos si quieres Madre mía Qué fuerza interior En la tienda no había nada, ¿no? Yo, mira, mira Soy tan chulo, soy tan chulo Uh Que me gasto la... Eh, yo quiero el corazón mozón ¿Puedo pillarlo? Necesitas pillarlo Debes pillarlo Debemos haber ido por debajo Falta la sala super secreta Que va a estar a la derecha del toque Sí Hemos seguido sin andar Ta 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 La gente le gusta Antiverse La gente busca Antiverse La gente busca Antiverse Y va a subirlo ayer Yo no puedo jugarlo Iba a subirlo ayer, pero tuve el problema... No podías, ¿por qué? No me funcionaba De hecho, piqué Antiverse A lo mejor A lo mejor Y no me funcionaba tampoco el juego A lo mejor hay una nueva actualización ahora ¿Qué si te funciona? No sé Piedra la vida Guay Arrastrame Que va a caer es, por favor Me pone el atajo Creo que se hace más corto Va variando más de sala Si, esas cosas yo también las pienso cuando voy a un sitio En vez de línea recta solo coger Tira el usable, por favor Y cuidado con ese que explota Vale, ya está, reventado Es muy fácil esto O sea, el jefe es fácil, simplemente nos tenemos que mantener juntos Para que no nos pille por sorpresa ninguno de los dos y ya está para atrás Me encanta eso de mantenernos juntos Cuando llevamos Nivel de mantenerme juntos Uy, ¿esto qué era? Yo me lo cojo En Leforte, cuando digo yo, tenemos que mantenernos unidos Tía, más shot, speed up Eso es lo más feste a mí, por cierto Que a ti tuviese venido mejor Por el tema que tiene más daño, para aplicarlo luego ¿Por qué has hecho eso? Porque no sabía lo que hacía Y alguien se ha tenido que jugar, ¿no? Otra cosa no, pero llaves Llaves tenemos y bomba hay que guardar dos, ¿eh? Para... Cuídate Nunca me das ítem Nunca te doy ítem Ni la razón Ni la razón No tienes razón, con eso estás diciendo lo mismo, ¿eh? Te estás equivocando un montón Por cierto, tengo que evitar que me den a mí Porque esa es la secreta O sea, esa es la de... ¡Ah! Y me dieron Que no las veía las sanguijuelas estas Son masquerosísimas ellos Putos bichos Como me gustaba el anterior, por favor Con la Asterix Plus hubiese sido así Ya está, ¿no? Ya está de robar No sé qué será esta sala Seguramente una biblioteca Pero vamos a entrar igual dentro Sí, es verdad, se me olvidaba Venga, por favor, no te mueras Tienes todas nuestras esperanzas ¿Te acordabas que salían a veces...? No, yo no me acuerdo de nada Esto es la tienda Pues si es la tienda me voy a comprar un churro ¡Churros! Tengo churros para todos ¡Hostias! Acuérdate que hay que intentar recoger el cuchillo, ¿eh? Ay Tengo hambre, ¿por qué no hiciste palomita? Pues ahora con palomita si quieres, cuando acabemos Aquí no nos vamos a parar y hacer palomita En verdad Ahora vamos a hacer palomita Nada ¿Te imaginas? Hay vídeos de 5 minutos haciendo palomita Y la gente quieta y nos... ¡Eh! Podemos jugernos los dos a la vez, ¿vale? ¿Cuál? No, atrás, atrás, atrás ¿Cuál quieres tú? ¿Cuál conviene? Yo ya disparo más rápido Debería coger yo el pulmón y tú la vida Vale Que además tú vas a perder más vida Una, dos y... Coge ¿Tilly? No se podía Con Jacob y Esa o sí Lo siento Con Jacob y Esa o sí Lo siento Pues hemos perdido el bueno Bueno, no sabría decirte cuál es el bueno realmente Me he adelantado Es que como... Puede ser, un poco Pero bueno, da igual Da igual, da igual No ha sido traición, ¿eh? Maldita sea ¡Ajá! No sé si hubiese dado tiempo o no Creo que sí Con Jacob y Esa o da tiempo No sé si con... Esto hubiese dado Bueno, tú le pillando daño por lo menos Y esta sanguijuelilla me pone muy nervioso Porque no se ven bien, tío Son las... Yo me he rayo contigo Es mi principal problema Vale Hay que intentar pillarse a la demonio, por favor Que hago nada Que no me den a mí, ¿sabes? Que a ti te pueden dar Así que cúbreme Vete tú más para adelante Porque tienes un montonazo de vida Y tirale el puto libro, por favor Recuérdamelo, recuérdamelo Madre mía, eh Yo intento matar a los bichitos Tú céntrate en el gordo Mami, el trabajo en equipo... Tío, esto no me ha gustado nada Eso no me ha gustado ni un pelín de coño, ¿eh? Vaya, está muerto, ya está muerto Vaya, que es más fácil A ver, está bien Porque es de sótano Pues no había suerte La vida es para mí, ¿vale? No, de hecho no La vida es para nadie ¡Uh! Pilla Mira, mira, mira A ver, aquí está el borrase ese mejorado Por cierto Había una... Una cosa a la que no podíamos llegar Con una roca marcada, vaya Aquí está el borrase mejorado Que no sé si me lo he hecho alguna vez Hostia, estas moscas que ahora se me daban Y me están persiguiendo a mí, ¿sabes? Bueno, así tras, claro, tú al menos ¡Ay! ¡Te golpearon! ¿Qué ha pasado? No, que me han golpeado ¡Ah, vale! Te ha pasado un susto de repente, hija puta Y yo, ¿qué cojones pasa aquí? Te han quitado toda la vida ya del cáncer, Elena Tiene sentido El cáncer perdió su vida en el LOL Ah, no, te quedaba más de lo que yo creía Pues tenemos maldición Uh, ¿te acuerdas de estos pichos? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No sé, no sé cómo era Son invisibles, básicamente Y tienen reflejos Claro, los estamos matando ¿Para dónde te has ido? Métete ahí No Tú, tú, métete ahí Pues yo no puedo meterme ahí Pero vamos a hacer primero el... Eh, no Vale, venga Primero el pacto Y ya luego... Tienes razón, ahí Cuando tienes razón, tienes razón Y además hay corazones especiales Bien Es el mío Es el virus, obviamente Pero ya iba tocándome a mí, ¿sabes? Oh, esta también es mía ¿Te has llevado la percha? Sí, cáncer Me toca Ya, el próximo hit Oh, una percha y cáncer Guau Geniales regalos de Navidad Perdona, la percha es la polla No, quería decir Ah, vale Claro, pues te aborto Que eres un aborto ¿Has visto? Se han abierto los pinchos Y han dejado salir al Kraken Release de Kraken ¡Kraken! Cuidado Cuidado Porque no sabía En las puertas Es que estaba en la referencia De la X-Z Tiri, tiri, tiri Tiri, tiri Espérate, entra tú ahí Que eras más rápida que yo No por nada Sino porque yo he perdido velocidad Con el tema del virus Y no sé de qué más La roca me ha quitado velocidad Por algún motivo La roca creo que sí La roca quita velocidad ¿No? Por eso voy tan puto lento Uy Yo he creado muchas cosas Pero me llevo esto Sí No lo necesitamos, vaya Ajá No, 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 no Cuidado, cuidado, cuidado Por atrás, por atrás Por atrás Quita de aquí, bicho Me ha dado De hecho me ha quitado Oh No habrás puesto tú una bomba, ¿no? Vale Iba Bien, pero Vamos, ¿no? Eh, ¿por qué? Tira, tira, ítem, tira, ítem Raidmaker No, tío No, ¿cómo va esto? Matado, titado, tinumado, minumado Tú dispárale, tú dispárale Las lágrimas básicamente pues te persiguen y ya está Cuidado, cuidado Eso llueve, 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 llueve Ponte tú más delante, por favor Tienes un corazón azul que yo no tengo Necesitamos esa sala del demonio ¿Pero para el pasto? Vale, lo hemos matado, perfecto Pasto, pasto, pasto Eh, ¿pillas tú esto o lo pillo yo? ¿Lo puedo pillar yo? Píralo tú, píralo tú Vale Eh, pilla la carta Entramos Eso va a ser para mí Porque me hace hilo ¿Dos cuesta? Vaya nerfeo, pavo Eh, vamos a... No, no, hay que esperar el resto del piso Exacto Matan, tú por favor, que estoy muy mal de vida Estoy muy mal de... voy a morir, por cierto Necesito vida, ya ¿Has parido? Eh, es el único camino que hay Ah Voy a morir, 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 voy a morir ¡Dios! Estoy pasándolo muy mal, ¿vale? Eh... Si el corazón azul no lo necesito yo Pongo un bomba tú ahí Que es más rápida que yo y me da mucha pereza ahí Es que estoy muy lento ahora mismo Gracias, señor Que tenemos el dar bunca a larga Ah, el trozo del cuchillo Esto es lo que estamos buscando Eh, podemos poner... Vale, venga Ya está, eh Una más, podemos poner Una más Nada Me parecía a mí que no era buena idea Pero bueno, da igual Taratata No podemos entrar en inglesa de pichos Podemos entrar todavía Y eso en plan que... Eso es lo que hay que reventar ahora Vamos a entrar en inglesa de pichos No, no vamos a entrar Bueno, es que me quedaría medio corazón No, no, nos quedaría muy... Ah, no vale la pena No vale la pena Es que además hay maldición de mierda esta Ya Ta-ta-ta-ta-ta Tarararararara Tarararara Cuidado ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Por qué tan movido si estás disparando? ¿Qué has hecho? ¿Me vas a explicar qué has hecho? Explícame ahora mismo ¿Qué has hecho? Yo siempre... A ver, la culpa... La culpa es de los lobbies La culpa la tienen los suscriptores que nos están mirando Yo no tengo la culpa, lo prometo Por favor, no me mates Así o sin querer No me abandones No me abandones No me abandones ¿Qué? Eres un asco yo Solo quería reventarte el esto Por si te daba un murrumi Y te lo llevaste y fueras feliz Y tú me matas Se ha roto Se ha roto Se ha roto Pues bueno, por nada Por nada ¿Quieres lo intento o ya está? No Vamos a dejarlo aquí ¿Vale? Un bonito que parecen Y nos vimos peli, ¿eh? Qué vergüenza Espérate Ni palomita No, 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 ni palomita Sí, te ha quedado maravilloso Maravillosamente, déjame Que no, que soy tonto Mejor, ¿no? Mira qué guapo el Kiki Y así, así vamos a cortar el vídeo Vamos a dejarlo así Y yo ya que todo el mundo está viendo Que en verdad soy calvo Y esto es una peluca Sí Se me ha enterado Así que nada Si os ha gustado el vídeo Pues dejad un like Y comentad Lo mucho que os hagáis en mi vida Y lo subnormal que es despiche Sí Y nada más Ay, despide tú el vídeo hoy Que no me apetece despide a mí Ay, ¿cómo se despide? ¿Cómo se despide? ¿Cómo se despide? Pues mira, dice Me cago un muestro en muerte Y te va Exacto Venga Nos vemos en el siguiente vídeo No tenemos nada más que decir ¿Tú tienes algo más que decir? ¿Te ha quedado algo pendiente que decir? ¿Tienes algo que decir? ¿La esta audiencia tan maravillosa? Tantas cosas Tantas cosas Pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel Y nena Cierro Nos encerramos Encerramos Vale Y chapa Chapaditos en sus casas En cabronas Y nos vemos en el siguiente vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo